Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hoy os tengo que presentar dos productos. Una cosa muy guay de este vídeo es que estamos presentando una nueva marca que acaba de salir a la venta tal cual. Jowin. Pues si os fijáis por aquí, en este cartelito, veis el logo de la empresa y su eslogan No Bullshit Technology. Para los que no sepan inglés, Bullshit es como decir sin mierdas en español. Tal cual. Ellos se plantean o se presentan como una marca que te dice las cosas tal cual, que no te va a aburrir con estadísticas extrañas. Con características que no entiendas o no sé muy bien cómo interpretarlo. Pero vamos, es una frase en la que han insistido mucho en todos los correos que me han enviado y que aparece un poco por todos lados. Pues la bici en concreto es el modelo Amsterdam. La voy a presentar, montarla y tal, y luego pasamos al patinete. Pues sobre ella tenéis que saber, a ver, bastantes cosas. Primero, la rueda, que es lo primero que se ve de 16 pulgadas, está muy bien. Ya que hay en día muchas bicis que hay en diámetros más pequeños y a mí eso no me convence. Bueno, pues la voy a montar. Cosas relevantes que tenéis que saber desde ya. El motor está aquí detrás, tiene una potencia de 250 vatios, que tampoco es muchísimo, pero bueno, lo estándar en bicis de estas de ciudad. Con ella no vas a ir rapidísimo porque la velocidad está limitada a 25 km por hora en España. Lo cual es poca velocidad, pero bueno, así son las leyes. Si no, la tendrías que trucar tú, que se puede hacer mirando en internet. Pero vamos, velocidad de serie no pasa de 25. Es lo que hay en el mundo eléctrico en España. Será lo mismo con esa bici o los patinetes que tengo por ahí y todos los que tengo, pues bueno, en fin. En todos los vídeos que he ido subiendo sobre esto. Otro tema muy visible, la batería que la tenéis por aquí. Primera cosa destacable, que por lo menos a mí me ha sorprendido. Aquí hay una llave, que no suele haber una llave en este tipo de bicis. Está bien para varias cosas. Para que cuando la dejes así, pues nadie te vaya a robar la batería. El sillín habrá que echarlo para adelante y entonces sale sin ningún problema. Esto está bien, sobre todo para poder ponerla a cargar en tu casa y no tener que subirte la bici entera si la dejas en un garaje. Ya la he bloqueado en su sitio. Y luego supongo que para que la bici ruede, está esa segunda posición. Ahí no puedo ni sacarla ni nada. Vuelvo a colocar el sillín en su posición. Y ahora ya... Sí puedo encenderla y probarla. Características que se vean por aquí, aparte de esta pantalla que es muy completa, tiene bastante información. Con ella puedo encender y apagar esa luz que se ve por ahí abajo. Puedo cambiar aquí esto que veis por aquí abajo, el nivel de asistencia, cuánto quiero que me ayude, sobre cinco niveles. Y también tiene, viniendo para acá, seis marchas en total. Tiene una luz roja ahí atrás, que está bien. Una pata de cabra que mola bastante porque se bloquea en su posición. Cuando está aquí, no la puedes quitar de por sí, le tienes que dar a esta palanca para poder quitarla. Y luego ya pensando en características, es una bici que está pensada para que sea lo más útil posible. Una posición muy cómoda, muy de ciudad, con cubiertas aquí en los guardabarros. Tu pequeño espacio aquí detrás para apoyar, yo qué sé, el periódico si quieres llevar equipaje. Y luego una vez estás montando, pues temas que tienes que saber, por ejemplo, que el freno, tanto el delantero como el trasero, son de disco. Luego que es resistente tanto al agua como al polvo, lo cual es básico porque siempre te puede llover. Y lo que probablemente os parezca lo más importante de todo, la autonomía, son unos 40 kilómetros. Que podrás recorrer con ella casi que sin ningún problema. Aquí os dejo imágenes y cosas probándola por ahí. Todo grabado un poco rápidamente porque Black Friday es justo hoy y tengo que aprovechar todo lo que pueda. Luego os hablaré de las ofertas específicas para comprar uno y otro. Lo único que tenéis que saber, y ya volvemos a la bici en mi habitación, pues hombre, eso lo digo desde ya. El precio son 640 euros más o menos, nueva, pero aprovechando ofertas Black Friday y demás, que hoy es el día, en media marca tienes por 555 euros. Y nada, es una nueva marca que acaba de salir al mercado. Y una cosa muy guay es que yo la he recibido antes de que salga a la venta en España, y eso mola bastante. En fin, este es el primer producto. Ahora vamos a pasar al otro producto de la misma marca, que también está guay, acaba de salir a la venta en España. Y lo primero que tenéis que saber, si esta vale 555, este vale 333. Me estoy dando cuenta de que no he hablado del tiempo de carga, esa se carga más o menos en 6 horas, este en 5. Pero bueno, es un poco la misma historia en cuanto a que la marca se presenta como una marca sin tonterías. Van directos al grano y así estoy intentando ir yo en este vídeo. En este caso hay que montar un par de piezas y apretar un par de tornillos. Nada, todo muy sencillo, es apretar 4 tornillos. Viene con la herramienta y todo. Vale, pues ya está. Habíamos dicho no bullshit, pues deciros que se siente muy sólido. Y aquí os voy a dar una opinión un poco diferente, porque me parece una versión tuneada de otro patinete, que ya conozco muy bien. El famoso patinete de Xiaomi, que supongo que todos lo habréis visto por la calle y ahora os digo en qué se parecen uno y otro. Hombre, evidentemente la forma es bastante parecida. Desde el tubo, el chasis y todo lo demás, la parte de atrás, con el mismo enganche por aquí arriba, esta cosa que sobresale. Que para lo que sirve, pues cuando bajas el manillar para dejarlo enganchado en su sitio y poder levantar el patinete sin ningún problema. Tienen los dos esta pata de cabra en el mismo lugar, frenos de disco detrás y frenos eléctricos delante, que frenan haciendo girar el motor y recargando la batería. Y cuando digo que esta de la derecha es como una versión un poco tuneada, pues lo digo porque tiene suspensión delantera. Como veis, esa pieza se mueve para absorber los golpes y demás, lo cual está guay. Tiene el inconveniente, que no es un inconveniente, pero supongo que a nivel solidez, estructuralidad, pues una cosa dura, absorbe muchos más golpes y se pueden llegar a quebrar piezas, pero es un poco más rígido. Pero vamos, cuando decía inconvenientes me refería sobre todo a saltar. Es más difícil saltar con este que con el de Xiaomi, pero vamos, no creo que os estéis comparando un patinete para ir saltando por ahí. Bueno, aquí os dejo una imagen saltando el otro día con el de Xiaomi, que me lo pasé muy bien en el vídeo sobre él, haciendo un montón de saltos y un montón de tonterías. Os recomiendo que lo veáis al final, así podréis comparar uno con el otro. Pero vamos, volviendo al vídeo en el que estamos, entre este y este esa cosa es muy parecida. Luego, como que si lo tuviéramos que resumir, toda la parte de atrás se parece un montón cuando está aquí plegado, de aquí para allá. Sin embargo, todo ese tren delantero es diferente. Y la mayor diferencia, o por lo menos la que más me ha llamado a mí la atención, aparte de la suspensión, que obviamente se nota mucho, pues son las ruedas. Si las miráis de cerca veréis que las de Xiaomi son ruedas normales, con cámara que se hinchan como las de una bici. Y en este caso me han puesto unas, que ellos las llaman ruedas antipinchazos porque lo son. ¿Veis que tienen agujeritos por todos lados? Pues básicamente, en lugar de llevar aire por dentro, lo que llevan es esto, que es una cubierta sólida. Y así no se pueden pinchar porque es básicamente un trozo de plástico duro. Con estos agujeros consiguen absorber un poquito del impacto cada vez que caigan. Así que está guay. Y luego deciros, ahora que lo miro también de cerca, que hombre, también hay más diferencias. O sea, el marco este por aquí es un poco diferente. La forma del chasis es idéntica, pero bueno, no pasa nada porque esa es una de las cosas que más me gustó del de Xiaomi. Y mirándolo por aquí atrás todo era una pieza sólida, así que muchísima rigidez, eso me gustaba. Y bueno, ya acercándonos a la parte delantera, volvemos a ver por ahí el loguito con el no bullshit, la suspensión y la rueda. Ahora ya toca ir a otra parte. Que en cuanto os enseñe el de Xiaomi también os va a sonar mucho. Vamos, lo que viene siendo los manillares. Pues es un poco la misma interfaz. Tienes aquí un acelerador, tienes aquí, pues en este caso, el cacharro que sirve para engancharse a la rueda de atrás. Y aquí está el timbre. Y mirando por aquí el freno, pues en este caso un poco igual. Tienes por un lado el acelerador, cuando está parado no acelera y en cuanto te pones a andar y aceleras ya sí que te empuja el motor. Y luego nada, por aquí el freno. En este caso el timbre lo han puesto delante. En lugar de colocarlo directamente sobre esta pieza. Y en esta pieza sólo está el enganche que va a la rueda de atrás. Ahora ya, probándolo en más detalle y demás, pues nada, sabréis que tiene tres modos de velocidad. Igual que el otro tenía cinco, en este caso tienes tres. Uno normal, uno ecológico y un modo Sport. Aunque Sport es muy relativo porque sólo llega a 25 por hora. Entonces muy muy rápido, la verdad es que no es. Pero bueno, no está mal. Que el peso son 12 kilos, que bueno, similar al de Xiaomi, se nota muy bien de peso. Es bastante ligero, lo puedes llevar con una mano sin ningún problema. Bueno, y hablando ya de potencia y autonomía, que sí que son cosas que le interesan a todo el mundo, pues que sepáis que el motor tiene 350W. Son 100W más de los que tenía la bici que hemos probado justo antes. Pero claro, la otra tiene pedales para ayudarte. En este caso no tienes nada. Así que con ellos puedes llegar hasta los 25 km por hora que te decía. Y también tienes una autonomía de 25 km. De estos patinetes lo que más se nota es la ligereza. Versus la bici, que es como mucho más cacharro. En estos te puedes mover más, puedes hacer un poco más el tonto. Y en general son cacharros muy divertidos. El único problema que le veo es lo de la velocidad. Y ahora ya volviendo al vídeo. Parte velocidad. Que sepáis, porque yo lo hice con el de Xiaomi, que esto con una aplicación en el móvil, con que busquéis en Google 10 minutos cómo se hace, lo vais a encontrar, se le puede trucar un poco los ajustes para que pueda ir mucho más rápido. Por lo menos a 30 o 30 y pico. En fin, tampoco me quiero enrollar muchísimo más. Aquí están los dos productos. Bueno, y el de Xiaomi, pero esos dos sobre todo. Jowin Amsterdam y Jowin, pues, Electric Scooter L. Y lo que os decía de MediaMarkt es que esto es un producto. Aquí tengo las fichas técnicas de cada uno con lo que os quiero contar y por abajo mi ordenador. Donde podemos ver la página de MediaMarkt, en concreto hoy Black Friday, pues todas las ofertas, está a 333 versus los 400 que costaba. Así que por 67 euros menos no está mal. Y en el caso de la bici, el precio de lanzamiento son 700 y hoy está a 555. Hay muchísima más diferencia. O sea, 145 euros menos. Así que nada, os lo podéis plantear si os interesa. Todos los enlaces están obviamente en la descripción. Y bueno, productos divertidos. A mí es que sinceramente me parece entretenidísimo probar patinetes y cosas de estas. Lo seguiré haciendo en mi canal. Suscribiros si os gustan este tipo de vídeos. Todavía tengo que publicar vídeos sobre un par de los que tengo por ahí. Ahí tengo otro patinete, otra bici, otra... ¿Y esto que hay por aquí detrás? Otro patinete más que ya probaremos en un vídeo dentro de poco. Bueno, estos son los nuevos productos de Jowin. Y nada, que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Aprovechad Black Friday que estábamos a tope todos.